A veces en un corto plazo una respuesta a esa denuncia, a esa demanda, es como que desalientan. Pero en el caso del 0800 Droga y la página web, y el trabajo que se viene haciendo mancomunado con la policía de Río Negro, con las fuerzas federales y también con los diferentes juzgados federales de la provincia, recordemos que siempre es un delito federal, por lo menos acá en la provincia que nos hemos desfederalizado, la gente se anima más a hacer la denuncia. Sobre todo resaltar esto que es anónima, que no es necesario dejar los datos, porque sí, seguramente más en ciudades más chicas donde la gente se conoce, el vecino o el amigo de alguien. Es muy importante el aporte que nos hacen los vecinos porque ellos a través de la denuncia nos comentan lo que pasa en su localidad, en su barrio, y eso nosotros rápidamente lo transformamos en una denuncia formal que es remitida a la justicia federal para que ellos determinen cuál va a ser la fuerza, tanto provincial o federal, que va a investigar, porque después viene una segunda etapa de la denuncia que es la parte de campo, la investigación, para constatar que esa denuncia es verdadera. Entonces, a raíz de eso, el vecino hace una denuncia y pasa un tiempo considerable y ve los resultados positivos que se vienen plasmando, que ustedes vienen reproduciendo prácticamente todas las semanas que se hace a través de, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. En el caso de la ciudad de General Roca, la Intendanta María Emilia Soria en un momento manifestó que Roca se está pareciendo a Rosario. ¿Esto es así? Gracias a Dios estamos muy lejos de serlo, pero no quita que tengamos que trabajar para evitarlo. El narcotráfico avanza a pasos agigantados en todo el mundo, no solamente en Rosario, no solamente en Argentina, no solamente en Río Negro. Lo destacable es que se está haciendo algo pese a que es un delito federal. La provincia en el 2016 tomó la determinación de crear la Secretaría de Narcocriminalidad y dividir de alguna forma el sector de investigaciones de narcotráfico de la policía y jerarquizar el área de toxicomanía a través de la creación de una dirección, que fueron dos medidas acertadas y durante todo este tiempo nos ha dado elocuentes resultados. ¿Y en Río Negro, cuáles son las ciudades donde más se siente? Las diferentes acciones se realizan a lo largo y a lo ancho, como te decía, de toda la provincia. Acciones que fueron calificadas con más de un 95% de efectividad por parte de los juzgados federales que realiza el trabajo que realiza la SENAC y donde la policía de Río Negro está absorbiendo un 80% de esas denuncias que se realizan a la justicia federal. Eso te denota el trabajo de calidad que realiza la policía de Río Negro con su área de toxicomanía y con el trabajo coordinado que hace la Secretaría que estoy a cargo, conjuntamente con el resto de las fuerzas, con los juzgados federales, pero también trabajamos coordinadamente con el resto de las provincias patagónicas en este caso. Así que el trabajo es un conjunto de voluntades que hacen porque claramente un solo organismo no puede combatir a un fenómeno que crece a pasos exigantados en todo el mundo y que mueve lamentablemente miles y miles de millones de dólares y que muere muchísima gente, no solamente por el consumo, también mueren personas que las fabrican, que las transportan y también que las combate. Claro. Cuando le decía esto de las ciudades, me refería a dónde está avanzando más el narcotráfico en las ciudades de la provincia de Río Negro. ¿Hay ciudades específicas? Nosotros tenemos en la zona del Valle el mayor flujo de denuncias de toda la provincia, pero no quiere decir directamente que esté avanzando más el narcotráfico. Son varias lecturas que se hacen de esta estadística donde se refleja claramente temas geográficos, donde Río Negro es la provincia de entrada a toda la Patagonia, donde mayor efectividad tiene la gente donde hace más denuncias. O sea, no quiere decir directamente que haya más o menos narcotraficantes en una localidad que otra. Es un conjunto de factores que hacen a la labor que se lleva adelante positiva en combate de este flagelo y no directamente donde hay más o menos droga, por así decirlo. Lamentablemente droga hay en todos lados y Río Negro no es la excepción. Pero sí es destacable, lo hable, el trabajo que se hace para tratar de evitar que las drogas lleguen a las familias, a los chicos, que son los que más sufren. Justamente le iba a consultar eso sobre el tema de los menores. ¿Cómo está afectando esto? Se abre en otras provincias, volvemos a Rosario, los soldaditos de la droga. ¿Existe acá en la provincia? Lamentablemente sí, en todos lados. Los narcotraficantes inescrupulosos saben que los menores son inimputables, que son mucho más fáciles de manejar y utilizan a los menores para comercializar, para hacer diferentes actividades dentro de sus organizaciones criminales y una bien es la que vos comentás que es de soldadito, pero también los utilizan para hacer delivery, en otros países también los utilizan para transportar la droga, para fabricarla. O sea, es en todos lados y en todos los elabones de las organizaciones criminales. Es la forma más fácil de acceder al dinero, ¿no? A la plata. Todas las personas que acceden al mundo del narcotráfico saben cuáles son las consecuencias. Pero sí, no sé si es la forma más fácil de adquirir dinero, pero sí la más compleja y la más riesgosa. Tarde o temprano esa gente de alguna forma termina presa o muerta. Esto es una realidad que hay que decirlo. Pero bueno, quiero destacar también lo que se está haciendo con esta inquietud que vino con la gente del sector privado y con este aporte del sector público, donde se vienen haciendo unas charlas, donde la gente toma conocimiento sobre las acciones que se vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia y de alguna forma acompañan a la labor nuestra. Te vuelvo a repetir, esto es una suma de voluntades y no una secretaría ni una persona sola puede combatir un flagelo que avanza todos los días a pasos agigantados en todo el mundo y donde se mueven miles y miles de millones de dólares. Y no hay franja etaria, ni tiene que ver con el dinero. No hay franja etaria, no tiene que ver con el dinero. No es una salida económica, no es una cuestión económica, es una cuestión de múltiples factores que hacen que la gente opte por ese estilo de vida. Claro. Usted mencionaba la parte privada, recién la pública. ¿Cómo como sociedad podemos de alguna manera intervenir? Y aparte de las denuncias, ¿no? Al 0800, ¿hay alguna manera? Nosotros siempre miramos la situación cuando nos desborda, cuando ya hay que llegar a hacer un allanamiento a través de una denuncia. Vemos cuando lamentablemente un joven muere por sobredosis de drogas, pero no miramos y no decimos que la familia es donde está. A eso me refería justamente. Acá toda la suma de valores, todo lo que podemos hacer, va a ser algo que pueda frenar de alguna forma el flagelo, pero si no miramos, y en todos los aspectos, no volvemos a las raíces, que es la familia, que es la base de toda esta sociedad, no hay mucho más por hacer de lo que se esté haciendo. La familia, la escuela, también me intervienen mucho en estas ocasiones. Y en este caso, bueno, y alentar a la gente a que denuncie, que denuncie lo que está pasando en su barrio, en su cuadra, que es el... generalmente son delitos de narcomenudeo, que es el delito que de alguna forma molesta al vecino, porque la mutito llega todos los fines de semana, porque ve que el de la esquina no trabaja nunca y avanza, cambia su auto, arregla su casa, y el tipo tiene que salir todos los días a trabajar, y no llega a fin de mes. Es el narcomenudeo, es la principal fractura que tiene toda la sociedad. Y entonces nosotros ahí recibimos esa denuncia y trabajamos en combatirla. Por último, ¿cuál es la droga que más se comercializa en la provincia de Río Negro? No hay una droga, depende de la zona, depende de múltiples factores, depende de la zona de Alto Valle, por su... geográficamente ser lindera, donde una zona petrolera, como puede ser Neuquén, tiene otro poder adquisitivo, entonces por ahí se comercializa un poco más de cocaína, pero generalmente en toda la provincia se encuentra más marihuana que otros estupefacientes. No quiere decir que no haya drogas de diseño, que no haya pastillas, que no haya otras drogas, pero la mayor cantidad de comisamos es marihuana. Gracias.